Sabemos que por el título del video seguramente pensarás que se trata de una broma o un meme, pero no, pues aunque lo parezca, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, un organismo creado en 2020, durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, llevó a cabo sin éxito la subasta de un lote de 10.702 prendas de ropa interior para dama en el lugar que hasta 2018 servía como residencia oficial de los titulares del Poder Ejecutivo en México. El INDAEP, como también se le conoce por sus siglas a este instituto, tiene como principal función llevar a cabo subastas públicas de todos aquellos objetos de valor incautados por lo general a la delincuencia organizada o a servidores públicos, quienes por la comisión de delitos relacionados generalmente con actos de corrupción enfrentan un proceso judicial y cuyos bienes materiales pasaron a estar bajo resguardo del Estado mexicano. Desde su creación, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado ha realizado varias subastas en las que se rematan artículos tales como joyas, autos y hasta bienes inmuebles, pero nunca calzones, hasta ahora. Y es que durante la subasta del domingo 26 de julio de 2020, llevada a cabo en el ahora conocido como Complejo Cultural Los Pinos, llamó poderosamente la atención que una de las cosas que se pretendían rematar era el lote de 10.702 prendas de ropa interior femenina, mismo que tenía un precio de salida de 306.400 pesos mexicanos, unos 13.790 dólares. Según informaron los funcionarios del INDAEP, se trataba de un lote en el que todas las piezas que lo conformaban eran nuevas y se encontraban en perfecto estado, aunque en redes sociales los comentarios a favor y en contra del hecho no se hicieron esperar, así como las reacciones chuscas. Y es que lo curioso no es la subasta en sí, sino el objeto que se ofertaba, así como el hecho de que sin importar que ya no se utilice como tal, este recinto ubicado en el bosque de Chapultepec sirvió como residencia oficial a 14 presidentes de México, desde el presidente Lázaro Cárdenas del Río hasta Enrique Peña Nieto, lo que convierte al sitio en un lugar histórico, razón por la cual a mucha gente irritó que en un lugar como este se llevara a cabo una subasta de este tipo. Puedes estar a favor o en contra de la llamada Cuarta Transformación y sus políticas, pero nadie puede negar que la idea del actual gobierno al intentar subastar prendas de ropa interior incautadas ya es una nota, que en sí misma resulta hilarante. Y si a eso le sumamos que este evento se realizó en un recinto, que por más de 83 años fue el hogar de varios expresidentes mexicanos, lo es aún más, si se toma en cuenta que, en ese mismo lugar se tomaron decisiones y se suscitaron eventos, que marcaron la historia y la política mexicana. Siendo sinceros, ¿cuándo habías escuchado sobre una subasta parecida, organizada por el gobierno, y además, en un recinto tan lleno de simbolismo? Nunca, ¿verdad? Dicen los que saben que los tiempos cambian, pero lo cierto es que la famosa subasta de calzones en Los Pinos es otro hecho histórico desarrollado en este emblemático recinto, el cual sin embargo difícilmente veremos en otros países, solo aquí, en nuestro México lindo y querido. Si te gustan este tipo de videos, no olvides darles like y suscribirte para más. Hasta la próxima.